Y sectores que están sin luz, mira que amoroso, saludos desde Benito Camela, ¿dónde queda eso? Saludos desde Valdivia, también nos escriben desde Argentina, ¿qué? No te voy a explicar con mi Santa María. Bueno. Dale saludos nomás. Oye, pero caí, pero caí como, caí, pero redonda, redonda. ¿Se dan cuenta con ingenio que tiene una mente muy, muy pura, muy pura? Exactamente, caíste con y sí, caí, pero redonda, en Benito. Saludos a Benito. Saludos a Benito.